Entonces este fin de semana Angie ya lo pudo hacer. Vino a México, hizo un concierto en línea, pero fue un concierto con muchos tropiezos, ¿no? Y que son inmerecidos de alguna manera porque no, porque la gente la critica muchísimo, pero realmente ella no es responsable de todo. Punto número uno, no se pudo ver en muchos países, lo cual ella no tiene nada que ver. Estamos de acuerdo. O sea, ¿qué tiene que ver? Dos, le criticaban el look. Tres, le criticaban la voz, que sí, porque tenía el autotune. Es decir, como que le ponían un filtro para que se escuchara más bonita la voz, ¿no? Y así le estuvieron criticando. Pero aparte, en las redes sociales era chistosísimo porque le echaban la culpa a Dalu. Y yo digo, pues, ¿Dalu qué? No hay que ver. Es como cuando pasa algo y le echan la culpa a la panini, ¿no? Ajá. O sea, les encanta poner a Dalu como la villana, pero Dalu no tiene nada, nada. Pues Dalu ni al... pero nada. Nada que ver. Ni organizadora, ni staff, ni apoyo, ni nada tuvo que ver ahí, ¿no? Exacto. Entonces me hace tan absurdo, la verdad. Se me hace tan ridículo. Porque además ella no organizó ni... o sea, si la fueron a atacar, pues también a Dalu le han atacado horrible. O sea, no, no, no. Total de que la pobre Angie sí fue a un concierto con ciertas cosas, con ciertas críticas. Sobre todo el hecho de que no se viera en todos los países que estuviera bloqueada la señal. Y además no tuvo tantas reproducciones como sus compañeros. Te digo, el otro, el que se aventaba a los berridos, tuvo más reproducciones. ¿Por qué? Porque hay una cosa. El público olvida pronto. Y entonces estamos hablando que la academia terminó en febrero y que estaba en ese momento calientito para trabajar. Y tú te acuerdas que Yair sale, se gradúa en diciembre de la academia. A finales de diciembre ya había un primer sencillo y fue lo que lo hizo despegar. Aprovechó el éxito. Yuridia también le sacaron un disco de éxito de la academia. Rapidito. Los discos ya estaban listos para ¡pum! ¿no? Explotar. Entonces cuando dejas pasar tanto tiempo, estamos en octubre, casi noviembre. Evidentemente generó que el público de Angie se enfriara. No quiere decir que el talento se enfría. Le va a costar más trabajo. Así suele pasar. Pero talentosa es, ¿no? El talento ahí está. Por supuesto.